¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mira el presidio! ¡Bienvenidas! ¿La moda puede llegar a ser arte? ¡Claro! Está como en esa línea súper delgada entre arte y moda. Yo digo que también cómo tú llevas la moda es parte como de un performance de la vida. ¿El arte puede estar de moda? No, el arte no es para estar de moda o no estar de moda. El arte es sentirlo y vivirlo. ¿Qué es el estilo para ti? Tener como la actitud. No es tener aptitud, sino actitud. ¿Y entonces cómo definirías tu estilo? Definir mi estilo es complicado. Ni sofisticada, ni bobo chic, ni nada de esas cosas. Soy como soy. ¿Y qué piensas sobre ser un ícono de la moda? No sé, disfruto la moda, pero no me considero un ícono. Me gusta siempre como darle sentido al humor a todo esto. Prefiero ser como un emoticón de la moda o cualquier otra cosa. Sería lo máximo no tener en el celular. Me siento hoy como Gloria Sartorriana. En Fashion Lessons hablamos mucho de algo que tiene que ver, que yo creo que se refleja un poco de tu actitud frente a la moda y es que la moda es para divertirse. Burlarse de uno mismo. Eso me parece clave, ya sea para vestirse, para convivir con una persona, es saberse burlar de uno mismo. ¿Qué piensas de la moda colombiana? Está en un buen momento y hay moda colombiana. Lo que hace falta en este momento es consumir esa moda colombiana. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Gimnasta olímpica. Gimnasta olímpica. Gloria, ¿cuál es tu superpoder? Desayunar. ¿En serio? ¿O eso te da todo el poder? Me da todo el poder el desayuno. Es mi superpoder. ¿Un diseñador favorito? McQueen. ¿Una prenda favorita? Pijama. ¿Un color? Mandarina. ¿Un olor? Jazmín. ¿Un lugar en el mundo? Un río. ¿Té o café? Té. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Si me fueras a dar un consejo de vida, qué sería? Siempre verle el lado positivo a todo. ¿Y como mujer? A la mujer, que no hay nada más bueno que cumplir años. Jaja, que no se los quiten. Que no se los quiten. ¡Misgracias! Con gusto. Listo. Pero ya hiciste stop y todo, ya no hiciste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!